La Tacungueños, el virus aún no se ha ido. Está en nuestras manos prevenir el contagio, por eso hemos desplegado 15 brigadas médicas gratuitas que recorrerán cada uno de los barrios y parroquias del Cantón, los días martes, miércoles y jueves en las parroquias urbanas, sábados y domingos en las parroquias rurales. Recuerda, cuida de los tuyos, protégete, evitemos aglomeraciones, creemos distanciamiento social, usa mascarilla y lávate las manos frecuentemente. Juntos saldremos adelante. La Tacunga renace con salud. Patronato Municipal de La Tacunga.